¡Buenos días al salón de EJ! ¿Cómo están todos? Ok, y entonces vamos a comenzar con los días de la semana. Los días de la semana son... Aquí se van a enseñar, entonces vamos a cantarlos. Ok, comenzamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok, y entonces... Hoy es lunes. Entonces, si hoy es lunes, ayer, ¿qué fue? Ayer fue domingo. Y mañana será martes. Ok. Y la fecha de hoy es martes 3 de octubre de 2022. ¡Mmm, yummy! Ya estamos en octubre. ¡Tan rápido! ¿Licuado? ¿Licuado? Try. Ok, EJ. Sí, ahorita está desayunando EJ. Pero vamos a seguir con la clase. Y entonces, hoy en la clase de EJ... ¡Ah! Se me olvidó. Aquí deletran estos nombres. Ustedes deletrean sus nombres en casa y los otros deletramos el nombre de EJ aquí. Y el nombre de EJ es... Eduardo. Y se deletrea así. E, E, D, U, A, R, D, O. Eduardo. Ok. Ahora sí. Hoy en la clase de EJ vamos a aprender sobre la calabaza. Y entonces, ¿ustedes saben qué es una calabaza? Tal vez sepan qué es una calabaza. Pero en esta clase les voy a enseñar cómo escribir la palabra calabaza. Cómo pronunciar la palabra calabaza. Cómo escribir la palabra calabaza. Cómo dibujar la calabaza. Y enseñarles cosas de una calabaza. Vamos a comenzar. Y entonces, esta es una calabaza. Yo y EJ hemos acortado la calabaza en piezas. Y le hemos puesto una carita feliz. También tengo otra calabaza aquí. Son lo mismo. Pero esta es de papel. Ok. Entonces, ¿qué color tienen las calabazas? EJ. ¿Te recuerdas de qué color son las calabazas? Ya. ¿Qué color son? Naranja. Ok. Y entonces, las calabazas tienen el color naranja. Ok. Ok. Entonces, calabaza se escribe así. Calabaza. Ok. Y entonces, ahora pronunciarlo. ¿Cuántas sílabas contiene la palabra calabaza? Vamos a contarlas. Ca-la-pa-za. Son una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro sílabas. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas? Ok. ¿Y qué color contiene las calabazas? El color que tiene la calabaza es naranja. N-A-R-N-A-R-A-N-J-A. Naranja. Ok. Entonces, esa es una calabaza. Ahora, tú y yo vamos a cortar la calabaza. Entonces, vamos a cortarla. Ok. Entonces, ya abrimos la calabaza. Hmm. Ha que ver qué hay adentro de aquí. Hmm. ¿Qué cayeron? Estas son... ¿Qué cayeron? Estas son semillitas de la calabaza. Varias semillitas. Hay que contarlas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Esta calabaza contiene diez semillitas. Entonces vamos a ponerlo para atrás. Y hay que poner el topo. Ahora sí. Esas eran diez semillitas. Vamos a contar diez en nuestros dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Diez semillitas. Y tenemos diez dedos. Ocho. Entonces. ¿Qué color contiene la calabaza? Naranja. La calabaza contiene el color naranja. Y tiene la forma casi de un óvalo. Un óvalo redondo. Un óvalo grande y redondo. Podemos decir que es como un círculo, pero es mejor que decimos que es como un óvalo. ¿Ahora están listos para dibujar la calabaza? Vamos a comenzar. Ok. Entonces el primer paso de dibujar una calabaza es dibujar un medio círculo. Un medio círculo. Y ahora vamos a poner un espacio aquí y vamos a hacer otro medio círculo así. Y ahora hay que conectar lo de arriba, digo lo de abajo y lo de arriba. Ahora parece un óvalo. También podríamos comenzar a dibujar la calabaza como un óvalo. Pero para esta demostración vamos a hacer los medios círculos. Ahora, agregarle el tronco de la calabaza. Entonces el tronco lo podemos hacer así. Con una letra C. Y una línea así. Y otra letra C pequeña. Y ahora, para dibujar estas líneas que contienen las calabazas. Así. Y no más unas cuatro. No necesitamos mucho. Y ahora, para dibujar esta parte del tronco. Tiene un diseño así. Para abajo, para lado, para arriba, para abajo y para arriba. Ahí está. Una calabaza. ¿Fue difícil eso? Yo no creo. Con práctica lo van a atinar. Pero, esto finaliza nuestra clase por hoy. Ojalá que les gustaron. Si les gustó, danos una vista buena. Y también, suscríbanse a nuestro canal para tener notificaciones de nuestros videos más recientes. Y esto lo pueden hacer con, teclando el nombre de nuestro canal. Que viene siendo EJ's Classroom. EJ Classroom. Y entonces. Vamos a deletrearlo. Se deletrea así. E. E. G. S. Espacio. C. L. A. S. S. R. O. O. M. EJ's Classroom. EJ. Cuada. Sí. Y nos vemos para el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.